Saludos a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y tras repasar anteriormente un poco la situación general de CA, tras los últimos acontecimientos y idas y venidas de la compañía, hoy vamos a hablar un poco de lo que está por venir por delante y especular sobre lo que puede ser una primera o primeras oportunidades de redención para Total War. Si echamos un vistazo a la hoja de ruta, nos encontramos actualmente en algún punto entre la 4.0 y la 4.1. Por cierto, que no se nos olvide que en la 4.0 nos decían que querían incluir mejoras para las batallas de asentamiento y se la han fumado. Bueno, no sé si lo recibiremos cuando salga la 4.1, cuando tenga lugar, porque no tenemos ni idea de fecha ni de contenido ni nada. Está por anunciar, está por determinar supongo, pero veremos si finalmente eso que se anunciaba para esa actualización anterior finalmente cae en la siguiente, que sería la 4.1 y que veremos. Es la primera oportunidad de vamos a preparar algo, intentar ver de qué manera con esa actualización, aunque no sea tan grande como la 4.0 o la 5.0, pues de atraer un poco más la atención de los jugadores que ya sabemos que están con algo de resquemor. Pero lo realmente importante, pues va a llegar con la actualización 5.0. Ya quería de la mano de un DLC. Como ya sabéis, lo recuerdo una vez más, las facciones protagonistas del próximo DLC son el Imperio, los Enanos y Nurgle. El título del DLC es Thrones of Decay y según declaraciones recientes desde CA, las opciones del DLC para llegar a finales de este año se mantienen todavía intactas, pese a los problemas, las controversias y todo lo demás que ya os conté en su día. Aún así, bueno, permitidme que sea bastante escéptico con los cálculos de tiempo que hace la compañía, el estudio, sobre cuándo van a lanzar los contenidos o cuál es la estimación que ellos hacen, porque normalmente suele ser bastante errónea. Nos han acostumbrado a que sus cálculos no sean demasiado reales. El Trono de la Decadencia, que sería la traducción del nombre del DLC. Curioso cuanto menos, porque precisamente CA con este contenido se puede permitir de todo menos una nueva muestra de decadencia en la compañía y parece tener como máximo candidato a protagonista, desde el punto de vista de Nurgle, a Tamurkan, el personaje que protagonizó la campaña Trono del Caos y cuya historia comienza precisamente con la temática que ya se empleó en el contenido de campeones del caos previamente en otro DLC. Este es un campeón de Nurgle que se alza el principio de su historia sobre tres campeones de dioses rivales con una victoria aplastante en la ciudad perdida de Zambaijin. La montura de Tamurkan es además una pieza de contenido que podría ser muy importante, porque bueno, viendo un poco también que en el anterior DLC el contenido también más llamativo era un poco el de los monstruos, la montura de Tamurkan, Bubebolos es un gran dragón sapo, un enorme tamaño y podredumbre y seguramente, como os decía, estos dragones sapo, porque entiendo que también tendríamos una versión genérica o una versión aparte, afuera de la montura del propio Tamurkan, serían las piezas probablemente más atractivas, una de las piezas más atractivas del DLC sin duda. Luego también habrá que ver si la decisión de Cea es mantener un poco la política de héroes legendarios, si realmente quieren otorgarle dos héroes legendarios a Nurgle, al igual que hicieron con Zinch. Ahí por ejemplo tendríamos dos candidatos claros, que serían probablemente Valnir el Segador y Epidemius, por ejemplo. Aunque bueno, habría que investigarlo y seguramente haré una lista más detallada, una reflexión más detallada sobre potenciales unidades y personajes que pudieran caer en esta actualización barra DLC. La verdad que, por ejemplo, una de las cosas fuera ya de dragones sapo y héroes y tal, me gustaría ver también una evolución en el trabajo de Cea con respecto a los Pestigor, por ejemplo, dado que a mí los Zangor visualmente no me han llamado mucho la atención y han sido una tropa un poquito, no sé, que me gustaría que estuviera un poco más chula, la verdad, la de los Zangor. ¿Los Pestigor podrían hacer algo mejor? No sé, ya lo veremos, veremos qué pasa. Como digo, no quiero entrar en exceso en posibles detalles y tropas en términos de la lista. Vamos a comentar algunas por encima porque ya llegará el momento, además, de profundizar en todo esto. Cuando ya tengamos alguna aproximación de tiempo un poco más real y sobre todo cuando salga ya la 4.1, ya podremos empezar a pensar un poco más en clave de la 5.0. Pero diría que puede haber varias incógnitas además de cada el siguiente DLC porque la comunidad ha expresado con bastante claridad ya a través de esa polémica conocida con el incremento de precio sin realmente añadir más contenido a cambio. Entonces, tenemos que esperar un poco a ver cuál es la reflexión interna de CA y el movimiento que van a hacer por parte porque creo que sería extremadamente negativo que se quedaran tal cual. Podrían, a través de las críticas, hacer varias evaluaciones o varias lecturas sobre cómo intentar mejorar un poco la situación. fueron castigados a través de las ventas porque Sadduce of Change ha sido uno de los DLCs de Total War Warhammer menos vendidos con respecto a lo que es la trayectoria de la trilogía. Y, bueno, habría que ver qué es la lectura que quieren hacer. Más contenido por el mismo precio, es decir, pues mantener el precio de 25 euros, que ya sé que en diferentes regiones es diferente, pero bueno, yo hablo del caso que me toca. 25 euros, añadir más contenido, mantener el precio, sería una opción. Añadir más contenido gratis para un poco atraer a... Bueno, o que la gente diga, bueno, pues mantenemos el precio, pero por lo menos están trabajando en añadir cosas para el juego y mejorar, ¿no? Bueno, podría ser otra opción. Barajarían... Bajarían el precio manteniendo la misma cantidad de contenido. ¿Directamente no harán nada? No lo sé, ya veremos. A ver, mantener, por ejemplo, el precio y no añadir más contenido sería complicado porque les va a volver a pasar lo mismo. Bajar el precio, creo que a día de hoy, según un poco cómo está el estudio y tal, pues no sé si es posible, la verdad. Lo que realmente creo que sería muy negativo es que no hiciera nada. También, como digo, podría hacer una mezcla, ¿no? Añadir más cosas gratis o añadir más contenido gratuito del juego en combinación, como os digo, de una bajada de precio o un añadido más de contenido para el DLC. No sé, habría que buscar alguna manera de equilibrar eso, pero veremos. De cualquier forma, hablando ya, por ejemplo, del Imperio, que sería otra de las facciones parte del DLC, diría que el candidato o la candidata, en este caso más clara, como los legendarios, sería Elspeth von Draken, la Dama Oscura de Null, matriarca del Colegio Amatista. Y que además monta una poderosa bestia de combate, ¿no? Un dragón Carmín, así que bueno, tendríamos un personaje en dragón en el Imperio, cosa que puede ser bastante llamativa. Y Elspeth, además, aparece también en la misma novela e historia que el propio Tamurkan, el trono del caos. Así que sería un personaje a través del cual enlazar una buena historia, ¿no? Para este tronos de decadencia. Con el Imperio, lo he comentado muchas veces, la realidad es que hay muchas posibilidades y también tenemos que pensar en factores y en claves de contenido gratuito de la actualización, ¿no? Porque la verdad es que molaría que cuidaran mucho una facción como el Imperio, que es una de las más queridas, ¿no? ¿Harán por fin jugable a Boris Topbringer con una campaña jugable para él? Veremos, ¿no? Se inclinarán un poquito más a las tropas de temática de Middenland con caballeros de Lodo Blanco, guardia tutógena, sacerdotes de Ulrich, no sé. Eso podría ser un poco en el hilo de un personaje como Boris. O quizá pongan el foco en tropas algo más evidentes para el Imperio, como podrían ser rifles largos de Otsland, ingenieros imperiales, un poco temática de Null, ¿no? Dado que Elspec también tiene mucha importancia a raíz de Null. Y, bueno, quizá alguna cosa más exótica, ¿no? Como el barco de tierra de Marienburgo, que aparece también en Tronos del Caos, ¿no? En esa campaña de Tamurkan. También tendríamos el Huracánum, ¿no? Pendiente también como parte de la lista de tropas. No sé. La verdad es que con el Imperio hay muchas posibilidades. Lo he dicho muchas veces. El Imperio podría tener más de un DLC en Warhammer 3 si se lo propusieran, pero veremos qué hacen. Como digo, al final creo que es muy importante el contenido gratuito de esa actualización, ¿no? El rigor del Imperio, si es atractivo, puede atraer a muchos jugadores. Porque ya sabemos que muchas veces la campaña más jugada de Total War Warhammer 3 también sigue siendo la de Calfrance, ¿no? Entonces, añadir elementos, añadir mecánicas, añadir cosas que haga que el Imperio tenga una experiencia más disfrutable y que la gente quiera volver a jugar con personajes del Imperio, ya sean Calfrance o ya sean el del DLC o alguno por ahí, que se les ocurra alguna buena idea para ellos, la verdad que estaría muy bien. Es una facción... Bueno, es la facción con diferencia con más seguidores de Total War Warhammer. Así que cuidarla es de vital importancia para CA, sin duda. Por último, tendríamos que comentar el tema de los Enanos, los cuales tienen bastantes personajes legendarios entre los que elegir. Sin embargo, yo pienso que posiblemente el perfil que esté buscando CA para el próximo DLC como candidato a ser comandante de la facción sería alguien especialista en el combate a distancia. Pero es un poco el perfil y el rol que falta por ahí. Y esto lo podría representar, pues por ejemplo, maestros ingenieros como el propio Malakai o como Grim Burlockson. Si buscan algo de protagonismo en tropas de matadores, por ejemplo, nos faltaría ahí cosas como el lanzaachas, los buscamuertes, los matademonios, por ejemplo. También sería una incorporación interesante. Malakai, pues quizá es la opción más sólida. Además también hay que contar una de las invenciones y creaciones de Malakai con ese famoso Zeppelin. Que sería desde luego también, si nos ponemos en términos de cosas grandes, en cosas grandiosas, la verdad que sería un añadido para los Enanos bastante curioso de ver. También tendríamos la opción de Joseph Buchmann, el cervecero legendario. Tiene un enlace de conexión con una mecánica y elemento que debería ser gratuito en la actualización, que es la Corona Nemesis, ¿no? Aparece en esa campaña, Joseph Buchmann, y es parte de la actualización. Supongo que será una mecánica, un artefacto que podría ser similar a la Cerro de Viudas, solo que con una ubicación diferente. Supongo que un sistema diferente, pero yo en principio me espero un añadido similar a eso, con la Corona Nemesis. Por cierto, si queréis saber más cosas sobre la Corona Nemesis, como campaña, como un poco de qué va esa Corona Nemesis, hicimos un programa de Juernes Hammer junto con Roger de la Posada del Martillo, que estuvo bastante chulo y que os recomiendo, ¿vale? El problema de Buchmann es que un poco, pues, ya sus exploradores están ya incorporados, ¿no? En otro DLC ya de hace mucho tiempo, ¿no? Para los Enanos. Entonces, los exploradores de Buchmann están ya por ahí en el juego. No sé hasta qué punto tendría sentido que utilizaras a este personaje como parte principal del DLC, si realmente su tropa más importante ya forma parte de otro, ¿no? Sería un poco raro, la verdad. También hay que decir una cosa, y es que en la lista de Reyes, por ejemplo, nos faltaría un personaje también bastante interesante, como podría ser el Rey Cazador de Karakazul. Que bueno, que vendría a ser otro Rey más, ¿no? Para la facción de los Enanos y que a lo mejor le podrían dar un perfil más híbrido de rango y melee, pero bueno, veríamos un poco, ¿no? También el cuerno, ¿no? De Karakazul también podría ser una mecánica interesante, pero la verdad es que no sé por qué, pero teniendo en cuenta que esos ingenieros enanos también tendrían que tener a lo mejor algo de importancia en este DLC, o al menos creo que podría ser algo divertido casi fuera. Malakai quizá para mí es el gran favorito también. Se me ocurre así ahora mismo también otra unidad bastante divertida e interesante para los enanos, que son los piratas de Drong. Esos piratas matadores también tan chulos que podrían ser una magnífica unidad de renombre también, ¿no? Entonces veremos qué es lo que hacen. La temática de matadores también con un personaje del caos como puede ser Tamurkan, por la facción de Nurgle, podría ser muy interesante. Y bueno, pues eso, elementos gratuitos, rework para enanos, muy muy importante, rework para imperio, muy muy importante. También hay que decir que tampoco sería desdeñable hacer alguna mejora en Nurgle, porque la campaña de Nurgle, también hay mucha gente que se ha quejado de ella por el sistema, por el funcionamiento de la campaña. No convence demasiado, entonces también sería interesante que le echaran un vistazo. Como digo, tendría que ser un DLC de vital importancia para que CA hiciera una demostración de fuerza de intentar volver a recuperar la comunidad. Porque si se quedan cortos en la próxima... Bueno, quizá en la próxima actualización 4.1 tenemos que ver algo interesante, desde luego, para alimentar a la comunidad. Pero la 5.0 es muy importante. Son facciones, la de los enanos, la del imperio y la de Nurgle, que son muy queridas por la comunidad. Y se juegan bastante en todo ello. Entonces el contenido gratuito tiene que ser muy atractivo y muy chulo. Esa mecánica de la Corona Nemesis puede dar el juego que ellos quieran un poco. Puede ser más relevante o menos en función del trabajo que CA dedique. Y a mí hay una cosa que también me parece clave. Yo también, aparte un poco ya de polémicas de precio y tal, yo lo comenté un poco cuando estoy haciendo mis streamings y cuando estoy haciendo mi contenido de las sombras del cambio, ¿no? De Saddles of Change, el anterior DLC. A mí me faltó un poco de alma en ese DLC. Me pareció que faltaban elementos de cuidado, de cariño, de detalles, ¿no? Muy flojo en muchos aspectos en los que CA en otras ocasiones ha demostrado una gran calidad. Sobre todo en esos pequeños detalles, ¿no? Que a veces, no sé, te gustan, ¿no? Te llaman la atención. En términos de esfuerzo de trasfondo de la campaña, de arte de la campaña, de cuidado, ¿no? También incluso en apartados como el sonido, que estaba muy cuidado en facciones como los enanos del caos o el propio Campeones del caos, ¿no? Hace un año o por ahí. La verdad que fue muy flojo la experiencia, o fue muy floja la experiencia en el caso de Saddles of Change. Y creo que deberían, este DLC o ese DLC que va a llegar a la 5.0 con Thrones of Decay, es muy importante. O sea, se juega bastante. Y aunque han intentado hacer alguna baiteada, ¿no? Como decir, bueno, ahí tenéis la hoja de ruta, ¿no? Luego ya miraremos el tema de Slanes, quizá futuro, ¿no? También podemos mirar el tema de Corne, a ver con qué facciones emparejamos, ¿no? Ya, también pusieron esos dos nombres en los archivos del juego que la gente obviamente encontró, como son los de esos personajes como Borgio y Lucrecia. Baiteando, ¿no? Un poco diciendo, bueno, pues al final del recorrido también podríamos plantear una facción muy chula, como podría ser la de Perros de Guerra. Bueno, vamos a ver si llegáis ahí, ¿no? Al ritmo que va la cosa veremos. Pero como digo, no sé cómo intentarán recuperar la comunidad. Si el esfuerzo que hagan será suficiente o no, eso ya lo valoraremos. Pero bueno, esto es un poco la especulación que quería hacer para vosotros. Para ver un poco qué penséis también, como siempre. Dejadme en la sección de comentarios qué es lo que vosotros queréis ver, ¿no? Qué es lo que necesitáis también un poco para que la actualización 4.1, la actualización 5.0, el DLC de Thrones of Decay realmente os parezca una mejora con respecto a lo que hemos tenido como experiencia en la última actualización. Y nada, ansioso estoy de escuchar vuestras opiniones, vuestras teorías, vuestras cosas, qué personajes preferís, qué personajes os gustaría ver en el Imperio, en los Enanos, en Nurkle. Como digo, ya entraré más en detalle probablemente en un vídeo posterior. Pero bueno, en cualquier caso, un placer como siempre especular y comentar estas cosas con vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!